Para conmemorar el Día Nacional del Motociclista, el Club Gárgolas, en colaboración con la Secretaría de Turismo de Coahuila, organiza una serie de eventos del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Las principales causas de hacer este evento es atraer al turismo a nuestra ciudad. Este evento va a tener bastantes actividades en sus tres días, número de actividades para todo tipo de público en general. Ya vamos a tener por primera vez en nuestra ciudad la bendición de cascos con la Virgen del Favor. El magno evento culminará con la rifa de una motocicleta entre los más de 3.000 visitantes que se esperan para esta celebración. El Club Gárgolas está apadrinando a un niño con leucemia y estos fondos van a ser obviamente para seguir apadrinando a Ángel. Con imágenes de Antonio Vega, informó para RCG, Diana Martínez.